Hablamos ahora de lo ocurrido con dos accidentes de tránsito en Bogotá, uno muy fuerte, dos personas en una moto caen de por lo menos 7 metros al río Arzobispo, que fue lo que ocurrió ya les voy a contar, y el otro hecho, un carro fantasma arrolla a un motociclista en el sur de la ciudad, emprende la huida, pero les voy a contar que hicieron los motociclistas que estaban en el sitio, vean ustedes mismos lo ocurrido en materia de accidentalidad aquí en Bogotá. Varios motociclistas pasaron la noche en un hospital, en la avenida de la Circunvalación con calle 39, los bomberos y el personal médico de varias ambulancias tuvieron que hacer un rescate de altura. Dos jóvenes de 18 y 19 años cayeron de una altura de más de 7 metros, algunos dicen que no alcanzaron a frenar a tiempo debido a la velocidad y por eso se accidentaron. Acá están los bomberos con uno, acá están los bomberos con el otro y acá viene el chino de HIR con la tabla. Otros dicen que un vehículo lo cerró provocando la caída de la pareja al río Arzobispo. Durante 30 minutos los socorristas lucharon para rescatar vivas a las dos personas. Por fortuna y a pesar de las inclemencias del tiempo fueron rescatadas. Dicen que con serias lesiones en sus piernas y en sus rostros. Las dos personas fueron remitidas hasta un hospital en el centro de Bogotá. Pasada la medianoche otro motociclista resultó herido al ser arrollado por un carro que emprendió la huida. En la calle 27 Sur con carrera décima los bomberos lo atendieron mientras que un grupo de motociclistas llegó a la casa donde al parecer se escondió el responsable. El joven conductor fue remitido a un centro médico mientras que la policía de Rafael Uribe se quedó en la vivienda ubicada en el barrio Contrisur tratando de identificar al dueño de la casa para que abriera las puertas y así dar con el paradero del responsable.